Al llegar a donde estoy Vieran como he batallado Mis principios fueron duros Pero los he superado Siempre pensando adelante Cumpliendo con mi trabajo Soy un hombre con talento Y se los he demostrado Un tiempo lente al gobierno Pero no dio resultado Dejé que pasara el tiempo Y las cosas han cambiado La pobreza me rodeaba Cuando yo andaba sembrando La moneda me dio vueltas Y la suerte me ha cambiado Tengo metas en la vida Y una de ellas mi familia Siempre las llevo en mi mente Y me aferro yo a la vida Trato de hacer bien las cosas Sin importar lo que digan Agradezco la confianza Que me brindo un primo un día Y ahí le va viejón Puro pa' delante Suena los de los mayas Desde entonces sigo firme Y ando firme en la rutina Si se trata de relajo Me enfiesto bien reservado No digo que tengo mucho Lo que tengo lo he ganado Arriesgándome la vida Es como yo he progresado Una tecoma navego Que ando de arriba pa' abajo Juan García es mi nombre Por varios soy mencionado Saludos para mi gente Y a los que me han apoyado Seguiremos laburando Con gente del otro lado Me retiro por lo pronto Y ahí nos miramos al rato